Más de 2.800 personas están desplazadas por las inundaciones y de ese total, unas 1.800 corresponden a Paisandú. Las últimas previsiones indican que el río alcanzaría su valor máximo entre los días 9 y 10 de noviembre. Si bien el río ha permanecido estable frente a Salto y Paisandú, aumentó la cantidad de familias que abandonaron sus viviendas. Varias familias afectadas instalaron carpas cerca de sus viviendas que visitan diariamente y destacan la atención del comité. Nosotros dormimos acá y estamos acá porque yo tengo un pisito arriba que meto todas las cosas en mi casa y bueno, voy y vengo a cada rato. Cada una hora o dos voy a mirar, voy y vengo, una chalanita que tengo, voy y vengo. Estoy todo el día en el trabajo y de noche es lo mismo, ¿no? Digo, gracias a Dios la atención que nos han dado, impecable. Todos los santos días tenemos gente, o de la Intendencia, o del SECOE, la policía continuamente. La verdad, este año no se puede decir absolutamente nada, ¿no? Impecable, impecable como se han portado con nosotros. La verdad, muy bien, por lo menos acá. De otro punto no sabría decirles, pero acá no tenemos absolutamente nada que decirle. Impecable. En las zonas no se han registrado mayores hurtos por los patrullajes de la policía y prefectura. Todos los días ir a mirar. Pasamos la chalana, pasamos un chalana para otro lado y vamos todos los días a mirar. ¿Hay periodistas en la zona de que pueda haber hurtos? No, por el momento no. Por el momento no, porque andan patrullando de continuo. La policía patrulla de noche, por lo general, andan patrullando. No hemos visto nada. Residimos acá, somos jubilados. Somos jubilados, residimos acá en la zona. Los desplazados estiman que será una creciente larga. Al menos por un mes y medio quedarán fuera de sus casas. Hace 7, 8 días que estamos acá allá. Lamentablemente el viento y la lluvia nos voló todo. Ahora armamos de vuelta un poco. Y bueno, estamos acá y tenemos un tiempo bastante regular, un mes y pico tenemos para estar. A nosotros nos ha agarrado 21 crecientes con esta. Ahora hacía como 5 años y pico que nos salíamos. Mi casita es una casita que está bastante bien armadita, con todo. Estamos con todo. La comunidad es acostumbrada a estar bastante bien. Y bueno, ahora lamentablemente nos toca esto. Ya nos ha pasado varias veces, entonces estamos acostumbrados a eso. La verdad que estamos acostumbrados. Y bueno, nos vamos remediando. La verdad que nos vamos remediando. Esperemos que siga. Mientras que no haya viento, uno se va acomodando lo que pueda. Animales, conseguí unos lugares para llevar para afuera, unas vacas, unos caballos. Tengo otros caballos sueltos que pedí, le dije a la intendencia y dije a Vepra que iba a andar suelto en la calle. Después acá enfrente tengo unos terneritos, una oveja, unos corderos. Me estoy remediando así, con los bichos en la calle. Las familias contienen a los desplazados y reciben atención a las solicitudes. Estamos viviendo ahí más o menos porque, digo, para dormir y eso no tenemos problema. Porque yo tengo la combi, él se encuentra en el auto, el vecino es él. Y bueno, nosotros estamos viviendo bien, gracias a Dios, por lo menos porque nos ayudan los hijos, porque también nos traen cosas que hemos levantado, surtido. Y bueno, está todo bien. Y nosotros lo que le pedimos, le pedimos el baño, nos trajeron enseguida. Le pedimos agua, nos pusieron las canillas. O sea, digo, no sé, y ellos no nos dejan solos en ningún momento, porque ellos están siempre continuamente, uno u otro, están a la orden, poniéndose a la orden acá. Las capacidades departamentales no se han visto superadas y la gestión de respuesta se circunscribe a los comités de los tres departamentos. El director del Sistema Nacional de Emergencia, Santiago Caramés, se reúne con las autoridades en Paisandú este jueves. En Besa Unión, mañana viernes, en horas de la mañana y en Salto, mañana a la tarde. En Salto, el pronóstico para los próximos 5 a 7 días es que el nivel del río permanezca estable, sin superar los 13 metros con 90 centímetros. Y en Paisandú, el pronóstico para los próximos 4 a 5 días, es que el nivel del río regista incrementos en el orden de 5 centímetros por día, sin superar los 7 metros con 90 centímetros.